Bueno, estábamos paseando por todo el cementerio y Seamus se quedó aquí y se puso a ladrar. Vamos a buscar si encontramos algo extraño. Es un tronco. Ah, es un... Es un conejo sin ojo, huevón. Un extraño regalo para un bebito, ¿no? Primera vez que veo que ponen a un juguete quemado. Parece que te ha quemado, ¿no? Hasta sin ojo está el conejo. Se le han sacado los ojos aquí. Fuiste la alegría de nuestro hogar. Y solo nos quema la esperanza. ¿Nos quema? No jodas, huevón. Seamus, ¡vamos!